Lectura del libro de Isaías Como se alegran al repartirse el botín Porque tú quebrantaste su pesado yugo La barra que oprimía sus hombros Y el cetro de su tirano Como en el día de Madian Porque un niño nos ha nacido Un hijo se nos ha dado Lleva sobre sus hombros el signo del imperio Y su nombre será Consejero Admirable Dios Poderoso Padre Sempiterno Príncipe de la Paz Para extender el Principado Con una paz sin límites Sobre el trono de David Y sobre su reino Para establecerlo y consolidarlo Con la justicia y el derecho Desde ahora y para siempre El celo del Señor lo realizará Palabra de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!